En la Ureña, estamos hablando del cantón de Golfito, aquí en la zona sur de nuestro país, los oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a tres hombres de nacionalidad colombiana y también a un costarricense, ellos por el presunto tráfico ilícito de mercancías. De acuerdo con el reporte oficial del Ministerio de Seguridad Pública, los sujetos responden a los apellidos Ramírez, Gómez, Ramírez y Fernández. Los tres primeros son colombianos. Ramírez y Gómez poseen cédula de residencia, mientras que el otro de apellido Ramírez posee permiso laboral en nuestro país. Los cuatro ocupantes viajaban con el licor en el cajón del vehículo. Los sujetos no presentaron los documentos de esta mercancía. El conteo final fueron 15 cajas de cervezas para un total de 360 unidades y cuatro cajas de licor variado para un total de 44 unidades. La Fuerza Pública decomisó el producto y coordinó con la Policía de Control Fiscal para el debido proceso.